Buenos días, tardes, noches, como sea, como están mis chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos en un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar como instalar mods para todos los Five Nights at Freddy's Antes de comenzar también quisiera destacar que en este video voy a poner subtítulos en inglés también Porque en el tutorial pasado me estuvieron preguntando unas que otras personas no hablaban español Me preguntaban que si no tenía subtítulos en inglés el video porque no lo entendían Así que en esta ocasión le voy a poner subtítulos en inglés para que tanto personas que hablen español como los que hablen inglés puedan entender Lo primero que vamos a necesitar es el programa para reemplazar las texturas que se llama TextMod Todos los links de los programas y los archivos y todo se los voy a dejar en la descripción del video Les voy a dejar los links en la descripción del video, perdón, para que vayan y los descarguen Y pues una vez lo tengan descargado simplemente le dan click derecho y lo extraen Y una vez extraído les va a aparecer algo como esto, o bueno de hecho es esto Una vez lo hayan abierto extraen el pack de los mods para la Ultimate Custom Night Les voy a hacer dos demostraciones, una con Five Nights at Freddy's 2 y una con Ultimate Custom Night Así que primero vamos a empezar con este último para que vean como se hace Porque prácticamente para todos los Five Nights at Freddy's es el mismo procedimiento Así que les voy a enseñar Y también antes de seguir con el video también quisiera hablar sobre este pack de mods para la Ultimate Custom Night Y es que no está hecha por mí, simplemente me encargué de subirla por si algo pasa en un futuro De que la vayan a dar de baja o algo así Les dejaré el link del canal de la persona que creó este pack de mods en la descripción Para que vayan a visitar su canal Lo que vamos a hacer es extraer aquí, lo vamos a extraer aquí Ya esperamos a que se extraiga Una vez extraído nos va a dejar algo como esto Lo abrimos y van a ver que tiene varias cosas aquí Y para instalar los mods una vez descomprimido el archivo Lo único que tenemos que hacer es darle clic en este icono Para seleccionar la aplicación a la que le queremos aplicar O a la que queremos modificar las texturas más que nada Así que les voy a enseñar donde exactamente se encuentra Porque tiene que abrir la ubicación donde está instalado su librería de Steam Yo como tengo dos discos duros Uno para Five Nights at Freddy's 2 y otro para la Ultimate Custom Night Les voy a enseñar donde se encuentra cada uno Normalmente, bueno, para la mayoría de la gente Como tendría un disco duro Vendría siendo aquí en disco local C Aquí en archivos de programa Pro86 Ya nada más lo único que buscan es Steam Lo abren y se van aquí donde dice Steam Apps Lo se van a Common Y aquí es donde les va a aparecer los juegos que tengan instalados Claro, pero los únicos que necesitamos ahorita son los de Five Nights at Freddy's En mi caso yo aquí tengo el Ultimate Custom Night Así que vamos a abrirlo Abren el ejecutable Lo ponen aquí y una vez esté cargado Ya podemos ir cambiando las texturas Así que les voy a enseñar ya como ir poniéndolos Darle aquí En este ícono Y luego vamos a buscar la carpeta donde tenemos el pack de los mods de la Ultimate Custom Night Que en mi caso vendría siendo en el escritorio Porque como acaban de ver lo extraje en el escritorio Aquí va a estar la carpeta Lo abren Bueno, les haría una recomendación Y es que probaran de 3 a 4 animatrónicos De preferencia 1 o 2 Porque, bueno, a mi me pasaba que se crasheaba el juego Cuando intentaba poner más de 3 o más de 4 Pero bueno, intenten ustedes Yo ahorita voy a probar solamente con 3 Para ver que tal sale Y para demostrarles que si funciona Aquí como pueden ver voy a seleccionar estos 3 A Endo 02 A Fredbear y Spring Bunny Ya le damos en Abrir Y una vez estén aquí Ya nada más le dan en Run Para que abre el juego Y empiece ahora sí A correr el juego Pero ya con las texturas cambiadas Bueno, antes de que se me olvide Deben de tener abierto el Steam Al menos que no lo tengan en Steam obviamente Pero para los que lo tengan en Steam Deben de tener la aplicación abierta desde antes Desde antes de hacer todo esto Deben de tener el Steam abierto Le damos en Run Ya como pueden ver Aquí ya están reemplazados Los 3 animatrónicos Que puse del mod Que es Endo 02 Que reemplaza a Withered Bunny A Fredbear Que reemplaza aquí a Golden Freddy Y a Spring Bunny Que reemplaza a Springtrap Ya me andaba confundiendo Bueno, ya empezamos ahora sí la noche Y como pueden ver Aquí está el primero Que es Spring Bunny Y aquí estaba Este de Fredbear No quería que me matara Porque quería mostrarles todavía A Endo 02 Por eso evité que me matara Aquí como pueden ver Si funciona Aquí va Spring Bunny Y otra vez Un maldito Fredbear Ahí está, ahí está Ah bueno Este fue algo demasiado rápido Su aparición Pero bueno Como pudieron ver Ahí está Ahí está Como pueden ver Me acaba de matar Fredbear Vamos a pasar Con Five Nights at Freddy's 2 Para que vean Como instalarle mods Al Five Nights at Freddy's 2 Para que vean Que también viene siendo Prácticamente lo mismo Así que vamos allá Bien Ya salimos Del juego Del Ultimate Custom Night Ahora vamos A instalarle un mod A Five Nights at Freddy's 2 Para que vean Que viene siendo El mismo procedimiento Volvemos A hacer lo mismo De hace rato Damos click En este icono Para seleccionar La aplicación A la que le queremos Cambiar las texturas En mi caso Como tengo dos discos duros Voy a irme Al disco local D Que es donde tengo La segunda librería De aplicaciones De Steam Recuerden Siempre Tener abierto El Steam Antes de empezar A correr los mods Aunque Para aquellos Que no tienen El Steam Lo único Que tendrían Que hacer Es lo mismo Pero en vez De buscar Una carpeta De Steam Tendrían que buscar Simplemente La carpeta Donde instalaron En el juego Una vez Que ya hayan Seleccionado La aplicación Le volvemos A dar aquí Para buscar El mod Y aquí Yo tengo Un mod instalado O bueno Descargado Más que nada Les voy a dejar También el link Del mod En la descripción Por si quieren Ir a descargárselo Es un mod Este Bastante básico Que lo único Que hace Es reemplazar A ¿Cómo se llama? A Toy Bonnie Por 39 Que es Un fan game De Como una parodia Hacia Final Fantasy Es un fan game Parodia Hacia Final Fantasy Ahorita van a ver No se si algunos Lo recuerden Pero bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Para que esto inicie Y así que vamos allá Como pueden ver Esto es a lo que me refería No se si algunos De ustedes Lo conozcan O lo reconozcan Es 39 Como un Bonnie Pero grosero La verdad El caso es que Reemplaza a Toy Bonnie Por este vato Así que vamos a iniciar Para que vean Ahora si Tuve que esperarme Un poco de tiempo Porque Resulta que Toy Bonnie No se mueve Este Al comienzo Aquí en la noche 3 Pero bueno Vamos a buscar Entre las cámaras Para ver si nos lo encontramos Porque creo que Ya vamos a valer Ver Ahí está Miren Vamos que Esperen Antes de que me vayan A matar Joder Jesús Joder Jesucristo Chaval Ahí está Como pueden ver Para que vean Que se reemplazan Las texturas Aunque si se ve Un poco raro Porque realmente Toy Bonnie está Atrás de esta textura Reemplazada Pero Holy shit Brother Este bueno Ya como pudieron Ver ahí Que se reemplaza La textura Déjenme buscarlo De nuevo Aunque vaya yo A morir Pero bueno Chicos y chicas Como pudieron ver Ahí está No solamente Se reemplaza La textura Aquí en el menú Principal Sino también Adentro El juego Así que Ya saben Como instalar mods Para todos Los Five Nights At Freddy's Antes de acabar El video Quisiera hacerte Dos recomendaciones O bueno Un poco de spam Realmente Quisiera invitarte A que vayas a ver La lista de reproducción De los mods Que he subido De la Ultimate Custom Night Después de Subir este video O incluso antes No lo sé Como No sé en que orden Vaya a subir Estos videos Pero Voy a subir Una pequeña recopilación De algunos mods Que me faltaron Así que Estaré subiendo Una pequeña compilación De los animatrónicos Que me faltaron De este mod Y también Después de eso Quisiera Recomendarles Que vayan a visitar O vayan a ver Más que nada La película La serie película De John Cena Y las gemas Del infinito La cual está buenísima Yo sé que El hype O la fiebre De Avengers Ya pasó Pero vamos Tienen que ir a verla Porque está Bastante buena Además que me costó Muchísimo trabajo Lo hice con mucho Amor y esfuerzo Para todos ustedes Para que Se entretuvieran Un rato Y salieran De la rutina De los clásicos videos De curiosidades Ese tipo de cosas ¿No? Así que Pues Ya sin nada más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!